SIGALE, SIGALE, PAIÁN ¡Allí! Hola amigos de YouTube, esperando que se encuentren muy bien, el día de hoy tenemos un video nuevo para ustedes. Vamos a mostrarles la preparación de una deliciosa carnita asada. Nos encontramos en la Sierra Mixteca Oaxaca, en un pueblo llamado San José Chepetlán. Pues bueno, vengan a ver cómo vamos a preparar esta deliciosa carnita asada con ingredientes un poquito más naturales. Tal vez en este video no tengan los pasos muy específicos, pero es muy bonito ver la preparación de la comida en distintos lugares. Si quieren saber cómo marinar la carne, en nuestro canal tenemos un video donde se pueden ver los pasos más específicos. Les voy a dejar el link en la descripción de este video o también al final de este video les aparecerá una pantalla donde los puede llevar más rápidamente al video de cómo marinar la carne. Pero por ahora disfruten el video. Así que lo primero que estamos haciendo es recolectar los nopales. Esas de ahí, miren. Esas de ahí están buenas. ¿Cómo van a estar chiquitas? Están macizas. Miren quién dice. Esa está muy maciza. Ah, sí, es cierto. ¿Verdad que sí, tía? Yo creo que era. A ver, por ahí hay un palito. Yo te voy nada. Sí. No, sí. Qué bueno ya. Ya, acá yo. Y se macizaron un montón. Mira, como esa grandota apenas se macizó. Sí. Se macizaron harta. Es todo natural y no quieres venir a traer. Sí, ya hemos llevado. Porque no las quiero ni. ¿Cuánto, David? ¿Esa está buena? Mira, está la tuna está buena esa. Ya está abierta. Ya se la comieron los pájaros. Ya, ahí no tiene nada. Ya está agujerada. No, no sé, es que ya no tienen que comer. Sí. Los pajaritos. Mira. En muchos días. No, no, sí. No sé que ya venimos tomando. Yo pensé que era el... Este club también huele. Pero después me fui para allá. No, no, es este. Este sí huele olor a pápalo. Sí. Ya. Esa de ahí está buena. Ah, sí. ¿Tenían un gancho? Sí, porque ahora no me ha gustado. Eso. No, con el gancho. Yo me emocioné allá que había un montón. Listo. Nada se queda. No, no. No, no. Sí. Una cita. Ay. ¿Esa fue la chiquita tía? Sí. Sí. Ahí está. Esta también está buena. ¡Guau! No, está tan chiquita. Esto. Ya no vamos a dejar nada. Ya está de en medio. Después van a decir este... ¿Esa es la chiquita? Sí. ¿Esa es la chiquita? ¿Esa es la chiquita? ¿Esa es la chiquita? ¿Qué dice otra chiquita? Otra vez no los invitamos. Todos se quieren llevar. Abra. 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 ¿Esa es la chiquita tía? Abra. Mira. Tú te vas a comer este. Este no va a comer, Dida. Abra. 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 ¿Ya los vamos? Ya. Ya los vamos. Ya tenemos los nopales y ahora viene la parte difícil. Vamos a limpiarlos. Bueno, para las personas que ya son expertas en esto, no se les hace tedioso el trabajo. Bueno, para las personas que ya son expertas en esto, no se les hace tedioso el trabajo. Y también tenemos los nopales básicos para la tanquita de caminos. Bien. 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 Y sigan, sigan, arriba de los primos de Oaxaca Fue cerca de mi casa, fue cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Fue cerca de mi casa, fue cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito Yo pues hay un saludo, señor Inés Santiago Trabajando a Zoní, chilena, pizqueca, doña linda orilla Yo pues hay un saludo a Zoní, calle Arte de sus amigos, voz prima, y su cantado digital Trabajando a Zoní, chilena, pizqueca, doña linda orilla Al final, si vhootca, doña linda orilla Trabajando a Zoní, chilena, pizqueca, doña linda orilla Digiña, preglala, pizqueca, doña linda orilla Trabajando a Zoní, chilena, pizqueca, doña linda orilla Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuídense mucho y hasta la próxima.